Y en esta canción quiero darte gracias a ti Padre bendito por todas tus bendiciones En este día feliz vengo a cantar, a dar las gracias a mi Padre bendito Por este mundo tan maravilloso, por esta inmensa y bella creación Gracias por darme todo lo que tengo, por escuchar cada día mi oración Gracias por darme todo lo que tengo, por escuchar cada día mi oración Tengo el amor, tengo a mis hijos, tengo a mi madre, a mi padre también A mis hermanos, a toda mi familia, si tengo todo lo que más puedo pedir Gracias Señor por mis buenos amigos, también doy gracias por un mal amigo Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Padre bendito, ilumina mi camino, y protege a mi familia Te pide de corazón, Norma Cecilia Tengo el amor, tengo a mis hijos, tengo a mi madre, a mi padre también A mis hermanos, a toda mi familia, si tengo todo lo que más puedo pedir Gracias Señor por mis buenos amigos, también doy gracias por un mal amigo Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias Señor por mis buenos amigos, también doy gracias por un mal amigo Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias a ellos aprendí a ser fuerte, sin darme por vestida en esta vida Gracias.